Bueno, nos acompaña en el estudio el abogado Ignacio Méndez. Ignacio, en el caso de, como lo decía Ciudadano Inteligente, el abogado, ¿podrían apelar cuáles serían ahí los pasos y qué pasaría también con el caso de Jovino Novoa? Bueno, en efecto, si todos hubieran renunciado, cuando pregunta el juez renuncian a los plazos, la ley establece plazos para poder deducir algún recurso que impugne esta sentencia. Vimos que todos, prácticamente todos renunciaron a los plazos, que significa renunciamos a los recursos. El único que no lo hizo fue el querellante de Ciudadano Inteligente, puesto que uno entiende que va a analizar el caso, el fallo, porque es cosa importante decir que el fallo que se acaba de leer, las partes no lo tienen en sus manos. Recién ahora van a tener en sus manos todos los considerandos, todas las explicaciones en cuya virtud el juez llega a establecer que se puede aplicar una pena de tres años. Si los considerandos son contradictorios, ilegales, ahí, bueno, efectivamente procederá el recurso de apelación que tendrán hasta el próximo día algunos para poder interponerlo. Esto significa que la sentencia de Jovino Novoa no ha quedado, como se dice, ejecutoriada. Es decir, tampoco puede empezarla a cumplir desde ahora. Ya queda nuestra suerte de limbo a la espera de que la Corte de Apelaciones eventualmente se pronuncie. ¿Y si la Corte de Apelaciones considera admisible este recurso, ¿se podría ir nuevamente, por ejemplo, a un juicio oral? ¿O es muy raro? No, no, no. A ver, en primer lugar, admisible lo va a declarar siempre, ¿ya? Porque aquí tratemos de que la gente entienda. Cuando dice que me declararon admisible un recurso, significa que la Corte consideró que es pertinente deducirlo. Eso se llama admisibilidad. Distinto es que lo acoja, ¿ya? Distinto es que lo acoja. Y ese acogimiento de ese fallo, de ese recurso, es después de que se han librado los respectivos alegatos por parte de los intervinientes. Y eso puede demorar uno o dos meses sin problema. Un mes puede demorarse. El único argumento que aquí puede vertirse para efectos de oponerse a este fallo es lo que creo que Ciudadano Inteligente va a hacer, que por lo demás sería consistente con lo que ha dicho desde el primer día, que no significa que tengan la razón, que es que dado el tipo de delito y el número de ellos, el grado de reiterado, porque de hecho fue condenado al delito tributario en grado de reiterado, la pena a la cual deberá acogerse es una pena que no es inferior a cinco años, ¿ya? Es superior a cinco años. Un procedimiento abreviado se puede llevar a cabo, se puede acordar, se puede convenir, entre cuatro paredes o una explanada, como quieran, digamos. Se puede someter solo y siempre y cuando la pena no exceda de cinco años. Por lo tanto, el debate se va a producir en ese plano. Ahora, es importante señalar que cuando una persona se acoge al procedimiento abreviado, ese solo y simple hecho ya le confiere un atenuante, ¿ya? La atenuante de la cooperación con el juicio. Sí. ¿Ya? Esa atenuante normalmente en estos casos se viene a sumar a otras dos atenuantes que se suelen tener, que es la atenuante de la irrepressible conducta anterior. Y en el caso de Joveno Novoa, es la atenuante que es la reparación celosa del mal causado, que es el haber incorporado, enterado el total de los impuestos teoróricamente defraudados. Por lo tanto, esa suma, que en rigor podría perfectamente recuperarla, la va a poder ocupar para imputarla a la multa que le ha sido asignada, porque esa multa es en beneficio fiscal. Así que es muy probable que esas 10 cuotas no se las vaya a tomar, puesto que tiene, digamos, un abono adentro. Claro. Estamos dado por esa configuración de esa atenuante. Por lo tanto, no la tiene fácil y sumamente inteligente desde el punto de vista de ver cómo es que con tres atenuantes y ningún agravante, la pena sigue siendo superior a cinco años. Esa es la complicación que tiene el recurso. Y respecto a esta sentencia, ¿se podría crear un precedente para todos aquellos que están formalizados o también incluso aquellos políticos, sobre todo, que han sido más llamativos? A ver, sin ánimo de dármelas de pitonizo, ningún fiscal va a querer reconocer que aquí se ocupa una suerte de modelo o plantilla. Ninguno, porque todos van a decir que cada causa tiene su mérito, su complicación. Lo que sí va a ocurrir, y aquí sin ánimo de ponerme adivino, es que a contar de mañana, todos aquellos involucrados que tengan cargos o estén formalizados por cargos similares a los de Jovino Novoa y que estén purgando una medida cautelar de mínimamente gravosa hacia arriba, no les quepa la menor duda que van a pedir sustitución de cautelar y van a sacar a colación el que una persona que cometió los mismos hechos hoy día se encuentra con un procedimiento abreviado, con una pena inferior a tres años y con pena remitida. Ese argumento es indeleble, puesto que está ahí, no obstante que no está ejecutoriado, quizás el más conservador diría esperemos que se ejecutoríe y con esa sentencia ejecutoriada vamos a pedir la sustitución de cautelar de todos aquellos que tengan reclusión domiciliaria nocturna, total, y todas las que tengan una medida cautelar que resulte más gravosa que la pena que hoy día está empezando a purgar. ¿Fue exagerada la medida cautelar a Jovino Novoa considerando ahora la sentencia? Mira, la verdad es que yo he tenido la oportunidad y la fortuna de estar en las transmisiones en este canal de todas las formalizaciones y yo sé que no es muy popular muchas veces decirlo, desde el punto de vista de que la gente puede pretender o puede pensar que uno está deseando penas más bajas. No, simplemente se trata de que uno echa mano a su experiencia y dice cuando uno se enfrenta a estos cargos demoníacos que se invocan en las audiencias de formalización y por ende las medidas cautelares absolutamente invasivas o intrusivas o gravosísimas que en su virtud se solicitan. Yo lo he dicho y hoy día la evidencia empírica me respalda. Todos esos cargos demoníacos, todas esas medidas cautelares que son propias de un homicidio calificado o de una violación colectiva, digamos, no se avienen con la penalidad asociada a estos delitos. Distinto es que la ciudadanía tenga una discrepancia con las penas actualmente asociadas a estos delitos que es una cuestión, un debate distinto. El debate que se tiene que tener es un debate en torno a las penas que hoy día existen y la pena por delito tributario es una pena que nunca ha sido grave en Chile. No lo ha sido. Puede llegar a serlo. A lo mejor estas situaciones, la repetición de estas situaciones, el repudio social pueden llevar al legislador el día de mañana a decir, ¿sabe qué? Parece que en nuestra convivencia el delito tributario es más grave de lo que pensábamos. Pero desde el punto de vista de lo que hoy día tenemos, hoy día nadie puede discrepar que las medidas cautelares que existieron en su minuto. E incluso las que siguen subsistiendo respecto de otros que tienen los mismos cargos, son sin duda excesivas y más que excesivas, desproporcionadas. Las medidas cautelares tienen que guardar, tienen que responder a un principio de proporcionalidad entre la prognosis o proyección de pena y la medida cautelar. Y hoy día me atrevo a decir que hay varios de los inculpados en casos de esta naturaleza que están purgando medidas cautelares que no guardan proporción con las penas que, sin ánimo será divino, creo que van a terminar purgando. En los próximos casos, vamos a seguir viendo juicios abreviados a tu juicio por la postura que tenía la fiscalía esta vez, ¿por qué lo optó con Jumino Nuboa, por ejemplo? La verdad es que los únicos casos que yo tiendo a, que se me vienen a la cabeza y que tiendo a pensar que pueden tener algún componente de mayor gravedad, son aquellos casos en los cuales existen delitos funcionarios, en otras palabras, alguna suerte de delitos tributarios asociados con cohechos. Solamente en esas circunstancias, o lavado de activos, como por ejemplo se me vio a la cabeza Pablo Wagner, solamente en esas circunstancias, en el evento que las personas lleguen a reconocer. Y ojo, que quiero decir que el juicio abreviado, más que un procedimiento, es un juicio, es un juicio que parte con el reconocimiento de los hechos de la carpeta investigativa. Luego que la persona que se acoge a juicio abreviado reconoce los hechos de la carpeta investigativa, tiene todo el derecho del mundo a controvertir la tipificación del delito y la forma de participación de esa persona en ese delito. Es decir, cuando se acoge a procedimiento de abreviado, no significa que estoy diciendo, yo lo hice, ese delito, y en tal forma participación... ¿No podemos escuchar en los próximos meses o años decir a Joino Novo que él nunca cometió un delito? No, no, él no, porque ya está ejecutoriado. Podríamos tener unas personas que digan que vayan... A ver, esto es un tema de jerga, no está en la ley, pero entre los abogados o los fiscales existe la nomenclatura de hablar de vamos a un abreviado abierto o vamos a un abreviado cerrado. ¿Qué significa vamos a un abreviado cerrado? Que yo creo que es este. Abreviado cerrado es, te propongo tal pena y te propongo tal medida sustitutiva. Perfecto, cerrado. Es decir, no te voy a discutir nada en la audiencia. Eso significa un abreviado cerrado. ¿Qué significa un abreviado abierto? ¿Y por qué se hace...? Por ejemplo, en este caso fue el cerrado. Aquí, digamos, en nomenclatura de abogados se produjo un abreviado cerrado. Es decir, las partes se reunieron en una extensa reunión y acordaron de punto a cabo todos y cada uno de las circunstancias de penalidad que se iban a asociar. ¿Pero la Fiscalía por qué accede a eso? ¿En qué situación está? ¿Qué termina diciendo? Bueno, porque sabemos que había una expectación, que no era cualquier persona, era joven o no, un ex senador, un ex presidente de la UDI, que al final termina en este juicio abreviado, como tú lo dices, la jerga de los abogados cerrados. A ver, yo creo que hay varias razones por las cuales... A ver, este es un juego de ganar-ganar. Cada uno dice que gana por su lado. La Fiscalía dice que ganó, pero también se ahorró el riesgo de ir a un juicio oral y salir trasquilado. La defensa, si bien se dio tres años, pero se ahorró el riesgo de ir a un juicio oral y que le asignen una pena superior a cinco años y un día. ¿Y había opción de que la Fiscalía perdiera en un juicio oral? Siempre hay. Lo que pasa es que lo que yo creo que la Fiscalía, y aquí voy a la interpretación un poquito más de fondo, lo que yo creo que la Fiscalía se ahorró con esta sentencia es que el delito de Jovino Novoa es un delito colectivo. Fue cometido de manera colectiva. No fue él solo. Él recurrió a y benefició a. Es decir, hay un hacer en pro de varios. ¿Qué hace un poco este procedimiento abreviado al establecer que hay un delito tributario cometido por un contribuyente llamado Jovino Novoa? Es que a mi modo de ver le corta la cola a todo el resto del caso. Porque al juicio oral, ¿qué habrían tenido que llevar? No habrían podido llevar solamente. Habría sido impresentable llevar a un juicio oral solamente la emisión de facturas ideológicamente falsas por parte de Jovino Novoa. Habrían tenido que llevar a declarar como inculpado, como testigo, a todos los que intervinieron en la dinámica de elaboración, solicitud, confección, recepción y contabilización de esas facturas. Todo ese proceso largo, complejo, eterno, llevado a un juicio oral, es lo que se ahorró el Ministerio Público. Y se ahorró el riesgo de que no tenemoslo por configurado. Y mi Jovino Novoa se ahorró el riesgo de tener una pena efectiva, es decir, cualquier pena sobre cinco años es pena efectiva. Y a cambio de tener certeza. Esta cuestión consiste en, ¿quién ganó, quién perdió? A lo menos Jovino Novoa adquirió certeza. Y de plano sirvió de cabeza de turco para asignarle mediana certeza a los que lo siguen en la cola, digamos. A pesar de que el Ministerio Público, por una decisión comunicacional institucional, nunca va a decir que un caso es igual a otro. Ignacio Méndez, muchas gracias por habernos acompañado en CNN Chile y por este análisis. Hasta pronto. A sus órdenes, gracias.